Con el tema de Alejandra Jaramillo me he quedado súper sorprendida, no por Liliana, porque Liliana siempre se ha caracterizado por ser una mujer que se ha visto envuelta incluso hasta en temas familiares, donde ella ha sacado cosas que creo yo que se deben de quedar dentro de casa o tratar de solucionarlas, eso habla muchísimo de ella. Pero más me sorprende de que los ecuatorianos aún no entendamos la palabra vamos a apoyar a un ecuatoriano. Y se ha dado cabida a un escándalo innecesario donde se la tiene a Alejandra como si ella fuera una mujer problemática y no lo ha sido nunca. Lamentablemente no nos acostumbramos a ver brillar a otra persona y más que nada me apena más que, y siempre lo digo, que los ecuatorianos debemos de tener esa bandera puesta en nosotros para poder apoyar a quienes están fuera del país. Así que en conclusión a mí realmente no me sorprende el tema de Liliana, porque siempre se ha caracterizado, o esta es su forma de vivir, de generar, de poder estar. En cambio Alejandra es distinta, Alejandra se muestra tal y como es, yo la conozco desde que ella tenía 17 años, ha sido una mujer transparente. Pero hago un llamado a todos los ecuatorianos, aprendamos a apoyar a quienes están fuera del país y alegrémonos del bien de otro. Si otra persona está en un buen lugar o posicionándose en el exterior, seamos ecuatorianos y pongámonos felices por el bien de otra persona. Este es un mensaje para todos los ecuatorianos y sigamos apoyando a Alejandra.